Música ¿Por qué te extraño tanto si nunca te he tenido? ¿Por qué tengo destinos empecé a nocir? Para que yo te ame con gracia, locura y el dulce de la madura Y por él te solo quiero ¿Por qué tengo un cariño, mamá? ¿Dónde está el amor? No sé cómo ha llegado, es que está el amor de mí Sin sombra, no me habré, sin arde, sin sombra Y solo con amarte y hacerte mi amor ¿Por qué siento tus manos si nunca te he dejado? ¿Por qué siento tu cuerpo en el mío palpitar? ¿Por qué estás ansia loca? Ya sueña en contenerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?